A ver, esto es propiedades de la función esto es x elevado a menos un cuarto de las potencias segundo de eso, tercero de eso, ¿vale? y ya deriva le resta uno que da menos cinco cuartos y lo pone bonito ¿alguno lo ha hecho así o no? ¡Ole! vamos a lo gordo, ¿vale? lo gordo es la cadena tú estás en el baño, haces aguas mayores aguas menores, ¿qué haces? después, tira de la cadena pues lo que hay que hacer no, es igual voy a empezar con las funciones trigonométricas me parece más facilita a ver, os tenéis que tragar, os tenéis que creer tenéis que hacer un acto de fe que es la derivada del seno de x y el coseno de x ¿vale? tú dices, bueno pues ya está ¡pero! y si, claro y si te meto esto, ¿tú qué haces? ¿ves? mal lo primero que hace la gente es esto si tú no le dices nada a la gente la gente hace esto ahora voy a gritar, ¿eh? cuidado ¿vale? eso está mal mal esto está bien esto es lo de la cadena es decir, tú derivas la función el seno ¿vale? y luego tienes que derivar la función que está dentro ¿qué pasa? ¿te gusta bien? que no pero para ti venga oro el oro tiene ¿qué parece tiene el oro? dos, ¿no? el oro es a u a u a u hombre, a u como acá de mi usero oro ¿está claro? ¿vale? pues si no había dado cuenta yo lo digo así como la derivada del coseno es el menos seno yo lo trago ahí, punto es decir, yo pongo esto os voy a engañar un poco la derivada sería u u menos seno de 5 menos 2x más 3x cuadrado por la derivada de esto que es 6x menos 2 no vaya a preguntar por qué lo pongo ordenado porque hay que poner ordenado ¿veis que la derivada es 6x menos 2? algún loco que he tenido yo aquí lo he visto poner 5 menos 2 no sé porque si yo aquí estaba al cuadrado no sé no sé tío Rajoy y el presidente gobierno España tío quiere que te explique tío hay muchas cosas que se escapan a la comprensión humana un tío con esas notas en bachillerato puede llegar presidente del gobierno pero es lo que hay tío yo también ya tengo que probar tío 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 aquí no he puesto el prima mira si quieres ve y pregúntale a Rajoy esto que te lo explique anda ahora que vas a Madrid ya que tiene las oposiciones yo supongo que esto sabrá explicártelo vale bueno lo pillan corriendo ¿ha visto lo que han hecho de los montajes? que por qué estábila lo que anda a hacer no ¿qué? ¿cuál es radio? ¿qué? 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 otra cosa que tampoco sabe Rajoy Miguel Ángel no ya que tiene las oposiciones supongo que sabe un montón de cosas mentir sabe yo no estoy hablando de eso mi sobrina está en Inglaterra claro un parado menos y hace bien y hace bien pues nada tú te vas también con Rajoy ¿sí? pues te puedes ir ya si quieres bueno f de x igual a si me das es duper a las tonterías que dice no las diría de verdad ¿eh? sí, sí como que vas a probar matemáticas te has dado me doy tener esa me empace te ha gasto un 3 crees, crees sí, ya como Rajoy que cree que España está mejor lo mismo la misma locura tenéis los dos la derivada esta tiene dos expresiones la tenéis que aprender y ya está vamos tú igual que el que defiende a Cristiano Ronaldo que Rajoy no te está ayudando ¿vale? si puede te está fastidiando pues te está fastidiando ¿vale? si tú lo quieres apoyar es como el niño que apoya a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se está tocando y la gente sufriendo ¡oh! bueno es que con el 1% de lo que gana a Cristiano se podría salvar una pila de gente ¿no? sí por lo que no gente por eso